¡Hola! Bienvenidos nuevamente a mi cocina. Voy a cocinar el día de hoy un menú inspirado en la cocina francesa. ¿Y por qué? Porque bueno, tenía cebollas y la verdad es que pensé, ¿qué puedo hacer con las cebollas? Se me ocurrió entonces hacer una sopa de cebolla y eso me llevó a inspirarme al resto del menú, que es hacer unas crepas, que voy a hacer una base de crepas y después esas las voy a rellenar con algo salado para el plato fuerte y con algo dulce para el postre. Espero que les gusten las recetas, les voy a ir dando el paso a paso. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para la receta de la sopa de cebolla es rebanar la cebolla. Entonces yo tengo una cebolla acá, lo único que hago es, dejo esta parte, no la quito, solamente quito la primera y lo único que hago es cortar por mitad, solamente para ayudarme, sin llegar hasta el fondo, recuerden, solamente para ayudarme a dejar como estas dos mitades y lo que voy a hacer es rebanarlo de una manera súper sencilla y pareja con el MandoChef. El MandoChef es este producto que tenemos acá de Topover, la verdad es que es una maravilla para rebanar, ya les estaré enseñando después otras recetas, pero esta, bueno, la voy a ocupar y la verdad es que es muy sencilla. Tengo opciones que me permiten incluso dar grosor, pero también cortar julianas o cortar bastones o algún otro tipo de portelloy, no necesito eso, lo voy a dejar en el candado para que no salgan las cuchillas de esa parte. Y de aquí tengo grosores que van desde el 1 hasta el 9. El 9 es el grueso mucho más ancho, digamos, y lo más delgadito es hasta el 1. Yo ahorita lo voy a colocar en 1, que me parece que es un grosor bastante bueno, porque va a quedar delgadito. Yo quiero que la sopa parezca que es como una pasta, digamos. Tomé la cebolla con el protector de dedos, porque si bien la cebolla es grande y no voy a llegar rápido a las cuchillas, es importante tener seguridad a la hora de rebanar. Entonces, bueno, de esta manera, de arriba hacia abajo, vamos a estar rebanando la cebolla y pueden ver ahí cómo van cayendo. Así lo vamos a hacer con toda la cebolla hasta que terminemos de rebanar. Para hacer la sopa de cebolla, lo que vamos a hacer es calentar un poco de mantequilla, agregar la cebolla que rebanamos, colocar un poco de azúcar, un poco de sal y estar mezclando continuamente hasta que se caramelice. Una vez que tenemos la cebolla caramelizada o ya transparente como se ve aquí, lo que vamos a hacer es agregar un poco de harina. Esta harina lo que vamos a hacer es mezclarla muy bien para que cubra toda la cebolla y la vamos a dejar cocinando a lo mejor un minuto. Una vez que transcurre ese tiempo, lo que vamos a hacer es agregar un poco de vino tinto. Si no tienen vino tinto, no pasa nada. Esto le da un toque de sabor mucho más rico. Si no lo tienen, lo pueden omitir. Una vez que evapora un poco el alcohol del vino, es momento de agregar el caldo. El caldo que yo estoy utilizando es caldo de res. Si ustedes quieren, podrían utilizar también caldo de pollo sin ningún problema. La receta original lleva el sabor del caldo de res. Ahora podemos agregar un poco de sal y pimienta al gusto. Y si ustedes tienen, por ejemplo, romero en casa, romero fresco o alguna hierba que quieran colocar, lo pueden agregar sin ningún problema. Vamos a tapar. Vamos a dejar con la válvula cerrada para que se cocine con todo el vapor de la sopa. Si nosotros quisiéramos que evapore, tenemos que abrir la válvula. En esta ocasión solamente cerramos la válvula. Vamos a continuar con la receta en lo que se cocina la cebolla. Porque lleva un proceso lento. Hagan lo fuego lento y déjenlo ahí. Y mientras tanto, hagan la receta de las crepas. Yo tengo aquí un espiriche, que es el producto con el que voy a mezclar todos los ingredientes para las crepas. Lo que necesito mezclar es un poco de harina. Yo ya la tengo acá medida. Harina, necesitamos poner huevo, mantequilla derretida. También le vamos a poner un poco de aceite vegetal. Si ustedes quieren, podrían hacerlo también con aceite de olivo. Yo les recomiendo que no, porque si las van a usar como yo, para una receta dulce también, no creo que tengan muy buen sabor con los ingredientes dulces. Entonces, bueno, ya agregamos también la leche. Vamos a agregarle un poco de agua. Con eso está bien. Y un poquito de sal. Si ustedes, por ejemplo, usaran esta receta solamente para un ingrediente dulce, podrían agregar también un poco de azúcar, a lo mejor una cucharada, y un poco de extracto de vainilla. Podría funcionar muy bien. Solo ya lo único que hacemos es mezclar los ingredientes. Y una vez que tengamos lista la masa, vamos a hacer las crepas. Para eso voy a precalentar el sartén Topper Chef que tengo en la estufa. ¿Cómo es el precalentado? Ahorita les voy a explicar. Yo ahorita nada más prendo el fuego y lo dejo ahí calentándose, y les explico cómo me doy cuenta que está listo para usarse. Vamos a precalentar el sartén, como les había dicho. Lo voy a hacer a fuego medio. Entonces, lo único que hago es colocarlo al fuego. Lo vamos a dejar ahí por a lo mejor 5 minutos. Y ahorita les voy a enseñar cómo es que nos damos cuenta que está listo para usarse. Lo que tengo que hacer es agregar agua. Cuando se encapsula, como le está haciendo ahora, formando una gota, me demuestra que está listo para usarse. ¿Para qué me sirve eso? Para no tener que agregar mucha grasa y para estar segura de que no se me va a pegar absolutamente nada en el sartén. Una vez que ya revisé que está listo para usarse, nada más tiré el agua. Y ahora lo que hago es agregar un poquito de aceite. Agregamos algo así. Y lo único que hago es mover el sartén de manera que se extienda a lo largo de todo este sartén. Una vez que ya tiene el aceite, lo que vamos a hacer es agregar la masa de crepas que preparamos. Una vez que está cocinada de un lado, lo que hacemos es, ayudados de una espátula de silicón como esta, vamos a levantarla y voltearla. Voy haciendo una a una las crepas. La masa rinde más o menos para 9, de 8 a 9 crepas. Si ustedes quieren pueden hacer más masa. Lo que hice fue ahora doblarla de esta manera y las retiro y las coloco en un plato. Bueno, ya estuve haciendo las crepas una a una. Las doblé como les mostré. Y lo que vamos a hacer ahora es el relleno para las crepas. Vamos a hacer el relleno salado. Lo que quiero es hacer una salsa de chipotle que va a tener crema. Aquí estoy colocando un poco de crema en el mini chef. Vamos a agregarle un poco de chiles chipotles. Y lo único que hago es procesarlo hasta mezclarlo para darle sabor. Ya está listo. Ahorita les enseño cómo vamos a cocinar esto. En el mismo sartén en el que hicimos las crepas, vamos a colocar un poco de aceite. Un poco de pechuga de pollo cocida. Y vamos a agregar también algunas tocas de espinaca. Una vez que se cocinó un poco el pollo con la espinaca, vamos a agregar la crema de chipotle que preparamos. Y finalmente vamos a sazonar con sal y pimienta al gusto. Bueno, pues para acompañar la sopa de cebolla, yo tengo un poco de baguette que rebané. Ustedes podrán hacerlo con cualquier otro pan si así lo desean. Yo lo voy a hacer solamente para acompañar. Voy a poner un poco de queso rallado encima. Y voy a llevar estos panes al microondas por a lo mejor unos 15-20 segundos. Solamente para que derrita el queso y nos funcione para acompañar con la sopa. Bueno, la sopa ya está lista. Lo que voy a hacer es traerla aquí para mostrarles cómo la voy a servir. Ya tengo un plato hondo de este lado. Entonces lo único que hago es acercarlo para servir la sopa. De esta manera. Y ahora sí, como les había dicho, voy a colocar un poco de panecitos con queso para que acompañen. Bueno, ya tengo listas las crepas. Ya las tengo dobladas en un plato. Están sin nada encima. Entonces yo me puedo decidir cuántas quiero hacerme saladas, cuántas quiero hacer dulce. Ahorita lo que voy a hacer es estas que tengo de este lado, del lado izquierdo. Las voy a colocar como saladas, con un poco de la mezcla de pollo con espinaca que hicimos. Se lo pueden colocar encima. Si ustedes quieren, las podrían rellenar, pero va a ser mucho más difícil doblarlas. Entonces esta es la versión salada. Y para la versión dulce, la verdad es que tengo ingredientes muy, muy sencillos. Entonces le voy a poner un poco de yogurt griego. Ahí sí puede ser también al gusto, si ustedes quieren colocar más o colocar menos. Y un poco de mermelada. Así de sencillo. Si ustedes quieren, podrían hacer a lo mejor, no sé, a lo mejor frutas picadas, alguna salsa de su elección, como una salsa de naranja, por ejemplo, para que sean unas crepes soucettes, que son muy famosas en Francia. O a lo mejor poner jarabe líquido de chocolate, un poco de leche condensada, no sé. Lo que a ustedes se les antoje. Espero que les hayan gustado las recetas de hoy. Son muy, muy sencillas. Es una manera también de utilizar ingredientes que ya tengan en casa. El relleno lo pueden hacer con lo que ustedes quieran. A lo mejor atún, a lo mejor jamón, queso, lo que se les ocurra. Espero que les hayan gustado. Gracias. Gracias. Gracias.